¡Hola a todas! ¿Cómo están? Déjenme y las vuelvo aquí un momentico. Voy llegando a el éxito Cartagena. Estoy, por lo mejor dicho, porque vengo apenas saliendo de la obra, pero me vine directo para acá, para Cartagena, porque yo estuve en estos días aquí en el Dollar City. Miren cómo estoy, o sea, estoy, pero bueno, todo por ustedes, por hacerles videos a ustedes aquí en Dollar City. Estoy en el parqueadero. Estos días estuve aquí y la última vez que vine, me dijeron, vi unas cajas que estaban abriendo de Navidad y ya estaban comenzando a surtir para, pues, tener todo lo que es el inventario para esta Navidad. Entonces, aquí estoy yo. Me dijeron que ya en esta semana estarían listos los estantes con toda la mercancía de Navidad. Yo voy llegando. Estoy aquí en el éxito de Contadora, éxito Cartagena, que está frente a la Castellana. Este es el éxito que me queda a mí más cerca de la casa. Así que vamos a ver qué cosas nuevas hay ahí. Si de verdad colocaron el surtido de Navidad, me dijeron que pronto van a colocar un Dollar City cerca de donde yo vivo y lo estoy esperando. Estoy de vuelta porque se me quedó el tapabocas. Se me quedó el tapabocas y Dollar City es muy concurrido. Siempre está súper lleno. Y aquí en Cartagena, aquí en la costa, yo no sé, pero hay una oleada de gripa, de todo. Entonces, tengo niños en casa y tengo que cuidarme. Sé que hay personas que no les gusta verme con el tapabocas, pero es mejor cuidarse. Vamos a ver qué cosas nuevas encontramos en este Dollar City. Ojalá ya esté el surtido de Navidad. Estoy súper emocionada. Ustedes saben que esta es la temporada que a mí más me encanta. Así que bueno, si tú eres nuevo por aquí, no me conoces, yo soy Nero y te invito a que te suscribas a este canal donde te traigo a recorrer almacenes y actualizaciones de todas las cosas chulas y económicas para decorar tu hogar. Bueno, les cuento que entrando aquí, lo primero que veo son cosas de otoño, Halloween, pero bueno, yo este año no voy a invertir en nada de estas cosas, pero igual les voy a hacer el recorrido. Miren, están estas calabazas en $16,000 pesos. Están estas otras a $6,000 pesos. Están estas canastitas como unos nidos en $6,000, manteles, carritos, calabacitas, pintucaritas y también hay disfraces. Miren todos los disfraces que hay ahí, como sombreros en $14,000 pesos, tutús y cositas así, vinchitas para las niñas en $10,000 pesos. Pero bueno, realmente a mí eso no me gusta mucho. Están por aquí también todas estas cosas. Más calabazas, miren estas calabazas de cristal. Sí, dárselo unos dos pelones y pierden todas. Valen $10,000 pesos. Son como cromadas en cristal. Y están estas otras en $6,000. Todas estas en $8,000. Hay bastante surtido, pero a lo que vinimos vamos. Yo vine para las cositas de Navidad, que es lo que me interesa. Estas cosas a mí casi no me gustan, chicas, y les pido disculpas para las que lo celebran, pero esto me gusta como para pintarlo y decorar con esto. Es una buena idea, vale $10,000. Para tener eslabones grandes. ¡Oh, my goodness! Miren qué lindo. Esto está lo lindo. Son en de plástico. Hay $10,000 pesos, pero parecen de cristal. Están bonitas. Bueno, miren. Ahí hay unos bastones de Navidad. No he visto todavía el primer surtido de Navidad en este Dollar City. Apenas hay todo lo que es de Halloween y todavía están las cosas de amor y amistad. Les decía que no he visto nada de Navidad todavía. Todavía está todo lo de Halloween y amor y amistad. Entonces, vamos a seguir por este pasillo a ver qué encontramos. ¡Oh, my goodness! Sí, hay cositas de Navidad. Ya vi las primeras cosas de Navidad. Miren. En esta sección están estas esferas transparentes en $8,000 pesos. Los gorros navideños están en $10,000 pesos. Miren estos muñequitos a $10,000 pesos. Estos más grandes están en $13,000 pesos. Borras con $14,000. Miren estos pinitos. ¡Ay, miren esta belleza de cristal! Y esto vale $6,000. Me lo llevo. Ay, pero está partido. Está como partido. No sé. Parece de cristal. O de plástico. No sé, pero está bien lindo. Y miren los pinitos del año pasado. Que yo compré de estos varios. Estos están en $14,000 pesos. Ya le vi el precio allá. Las esferas. Ahí están surtiendo, pero están surtiendo apenas poco a poco. Bueno, miren todo lo que hay aquí de Navidad. Están todas estas cositas lindas que yo compré el año pasado. Por ejemplo, estos pinitos de luces. Están en $8,000. Yo compré el año pasado. Este angelito que no tiene brazos se lo quitaron. Vale $12,000. Miren estos candelabros. Cuestan $12,000. Miren, aquí hay un angelito que sí tiene alitas y bracitos. Valen $12,000. Este no tiene batería. Son de luces, pero este no tiene batería. Aquí encuentran los muñequitos para las villas. En $10,000. $6,000. Velas. Candelabros de todos los colores. Estos tienen el mismo precio de los verdes. En $12,000. Miren este que bonito. Este vale $6,000. Miren esto que lindo. $6,000. Hay figuritas nuevas. Yo tengo de estos. Estos son nuevos. Estos no los vi el año pasado. Valen $6,000. Este también es nuevo. Tampoco lo vi el año pasado. Este también es nuevo. Se emocionan. Yo no soy la única emocionada por Navidad aquí. Miren este que bonito. Este también está lindo. En $6,000. Este carrito. Quería llevarme uno el año pasado. Y no alcance. Este vale $12,000. Qué lindo. Para el área del café. Pero es que no sé si este año voy a decorar en rojo. Es más, no sé si este año alcance a decorar. Con todo el tema de la mudanza. Pero miren qué belleza. Miren estos qué lindos. Estos tres pinitos. En verde. Ese verde está bien bonito. En $16,000. Son de MDF. Yo el año pasado deporé de ese verde. Recuerdan. Y miren este otro. También está bonito. Los letreritos para el café están en $10,000. Y así como este. También hay rojo allá detrás. Miren estos. Para colocarlos en la chimenea. Para las botas. Este está partido. Pero este está completo. Valen $16,000. Son plásticos. Miren estos collares de luces. Con baterías. Estos valen a $10,000. Todas las lucecitas. Muñequitos. Wow. Este pasillo está completito de Navidad. Miren estas espigas en $16,000. Miren qué lindas. Tienen para probar aquí. Están bien bonitas. Están bien bonitas. Miren esto. Miren esto. Qué hermoso. En $6,000. Son plásticos. Y vienen decorados con escarcha tornasol. Valen $6,000. $14,000. $14,000. $14,000. Todas estas coronas valen $14,000. $14,000. Campanas. Lazos. $8,000. $4,000. Esos pequeñitos. Los ganchos para las coronas a $4,000. Y estos que son como más grandes. Valen $6,000. Hay bastantes cosas bonitas. Miren estos lazos. Qué divinos. Estos valen $12,000 cada lazo. Pero miren qué hermoso está. Ay, esta está linda. Esta guirnalda está hermosa. Miren qué bella. Con cherries. Viene con berries. Vale $10,000. Pero es plástica. Y eso cuando... Es así este material. Como que no dura mucho. O sea, se coloca un año y ya luego no. No sirve más. Todos esos espantapájaros que están allí. Están también las espigas. Esas. Estuvieron el año pasado. Miren. Estas espigas estaban aquí el año pasado. En $10,000. Y voy yo con mi factura. Ya pagué, chicas. $8,000. Los paquetitos. Los espantapájaros. Los espantapájaros. Estos espantapájaros no tienen precio. Pero el año pasado, si mal no recuerdo, estaban en $12,000. Hay bastante. No tienen los precios. Me imagino que están en $12,000. Las espiguitas en $10,000. Todas están en $10,000. Y estas así, que son más largas. Estas valen $12,000. Estos arreglos. Estos valen $15,000. Bueno. Eso es todo por este recorrido. Nos vemos en un próximo video. Gracias por su apoyo. Y gracias por mirar. Bye, bye. Bye.